Música Vinimos marchando desde Arieta hasta el Consejo Escolar Subimos una comisión que fue integrante de los distritos cerciarios y bueno, con nuestra reunión le presentamos todos los reclamos que tienen que ver con las cuestiones edilicias la mayoría de los institutos no tienen ni siquiera edificio propio reclamos con el tema de la luz, con el tema de seguridad en general con todo lo que venimos buscando en los distritos cerciarios nos pidió una semana para hacer un relevamiento de las condiciones de los reclamos que estamos pidiendo y la semana que viene nos va a dar una respuesta tenés la sede de González Catán que es teatro que no está en las condiciones para que puedan usarlos por bañeros teatros entre todas las sedes somos aproximadamente o más de 4.000 estudiantes el edificio nuevo no contempla esa cantidad de alumnos, esa matrícula así que ahí tenemos otra cuestión que vamos a tener que resolver de alguna forma la cursada termina a las 10 de la noche y hay problemas de seguridad para salir del edificio se ha pedido el cambio de paradas de colectivo para que estén en la puerta del colectivo todo ese tipo de cosas no se ha venido esos son los reclamos que trajimos que trajimos el año pasado y trajimos ahora y y CC por Antarctica Films Argentina